Llevaron a un reo ante el jefe del penal y de insano sacrilegio le delató un oficial Se le acusa, dijo al jefe, de que ayer tarde en la iglesia se le sorprendió con una baraja tendida en el piso que el jugar en una iglesia, que es un lugar santo y sagrado debe de ser castigado Al oír la acusación, el juez le dice al penado Ante tal acuse dime, que alegas en tu defensa antes de ser sentenciado Escuche señor mis palabras y de allí juzgue mis actos En el mucho tiempo que tengo en este penal no he recibido carta, visita, esperanza ni consuelo alguno Siempre he deseado dinero para comprar una biblia, pero jamás lo he tenido Mis compañeros en cambio juegan, pierden y dilapan con sus barajas el poco dinero que sus familiares reciben Un día, un reo que era conducido gravemente al hospital me regaló esta baraja Desde entonces señor mío, se posesionó en mí el pensamiento De hacer de hacer de cada carta de la baraja un pasaje de la biblia La baraja señor, tiene 365 puntos, como 365 días viene el año Se divide en cuatro colores, como cuatro estaciones viene el año El haz, el haz me recuerda a Dios Padre El dos, las partes en que se dividieron las sagradas escrituras Antiguo y Nuevo Testamento El tres, me representa a la Santísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo El cuatro, los cuatro evangelios Mateo, Lucas, Marcos y Juan El cinco, me recuerda a las cinco llagas de Cristo en el Calvario El seis, los días que pasó Dios nuestro Señor para crear todo lo que en materia poseemos El siete, el séptimo día que impuso de descanso después de haber logrado su propósito El ocho, la circuncisión de Jesucristo al octavo día de vida El nueve, los nueve meses de embarazo de nuestra Virgen María El diez, los diez mandamientos El once, el número de apóstoles después de la traición y muerte de Judas El doce, me recuerda a los doce apóstoles Y este, que está representado por un rey me confirma que todas las cosas están gobernadas por un solo rey Dios hermoso y todopoderoso Eso es todo lo que tengo que decir en mi defensa Húsgeme, si el van acá